Aniogaseyo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume hermanas las abandoné varios dias y no me habia dado tiempo grabar el chisma pero el dia de hoy hermanas se van a ir para atras con todo lo que les voy a contar en este video no olviden suscribirse al canal activar las notificaciones seguirme en todas mis redes sociales les voy a dejar los links aqui abajo en la caja de descripcion y ahora si hermanas vamos a comenzar con el chisma porque la coronavirus ya se apodero de corea del sur y ya se han cancelado varios eventos alla de nuestras comadres coreanas porque de que el coronavirus esta de que fatal alla en corea del sur tambien vamos a hablar acerca de lo que dijo sandara park donde creen las comadres de 21 ocupaban 3 veces mas de dinero para comprarse ropa que mis comadres de big bang esto fue lo que revelo la sandara park tambien vamos a estar hablando que mis comadres de yewap y entertainment firmaron un contrato de colaboracion con una disquera muy importante de estados unidos que maneja de que a la taylor swift a la ariana grande de esto y mucho mas quédense en este video comadres y si les sale alguna anuncia no lo quiten no sean culeras porque de ahi sale para que yo les pueda grabar mas videos de la chisme coreano hermanas pues resulta que durante este fin de semana mientras nosotros estabamos aca en el lingili lingili alla en corea del sur andan sufriendo y es que se cancelo el estreno de la pelicula protagonizada por mi comadre par shing hei se cancelo tambien la reunion de fans de pentagon se cancelo la grabacion para el episodio final de mister trot tambien hubo modificaciones en la fiesta de clausura de el drama doctor romantic 2 tambien la pelicula de mi comadre hyun bing que se iba a grabar alla en jordania ya cancelo el inicio de sus grabaciones porque de que les prohibieron la entrada a ese pais tambien el concierto de la timing de shiny se cancelo el concierto de mis comadres de toad la conferencia de prensa de lanzamiento del nuevo regreso de bts y ustedes diran comadre porque tanta cancelacion de las coreanas pues resulta que a nivel mundial corea del sur es el segundo pais con mas casos de coronavirus registrados segun lo que ha informado la organizacion mundial de la salud hasta esta semana ya van mas de 800 casos registrados solamente en corea del sur de la coronavirus se ha vislumbrado y se ha hablado un poco de que posiblemente la oms catalogue como una pandemia mundial al coronavirus debido a que ya se han presentado muchos casos alrededor del mundo afortunadamente de mexico para abajo estamos limpias comadres no se ha registrado hasta el momento ningun caso de coronavirus ni en mexico ni en centroamerica ni en ningun otro pais de latinoamerica desafortunadamente las comadres de estados unidos la canada ya ha registrado algunos brotes de este virus este fin de semana corea del sur ha sido la noticia en este tema de la coronavirus el gobierno de corea del sur ya mando notificaciones a las agencias para que empiecen a tomar acciones y todos estos eventos donde haya grandes conglomeraciones y grandes cantidades de personas reunidas pues empiecen a cancelar por eso es que el concierto de las twice el concierto de la timing por otro lado todo el equipo de produccion junto con mi comadre hyunbin que iban a empezar a rodar una pelicula en jordania que es un pais de medio oriente pues se quedaron varadas de que les llego la notificacion que el gobierno de ese pais le prohibio la entrada a jordania a todo habitante coreano a toda persona que provenga de corea del sur cerradas canceladas no las van a dejar entrar hasta que pase todo este tema por proteccion a todos sus ciudadanos y entonces mi comadre hyunbin y todo el equipo de produccion y los demas coprotagonistas de esta pelicula pues no van a poder viajar de eso los encargados de la produccion de esta pelicula ya empezaron como a gestionar a ver de que si se pueden ir porque se supone que en el mes de marzo iban a empezar los rodajes de esta pelicula ahi en jordania y pues ahora nada mas no comadres hermanas esto del coronavirus pues si esta escalando a dimensiones mayores entonces hay que tener mucho cuidado hay que seguir las recomendaciones de la organizacion mundial de la salud las recomendaciones de sus gobiernos las recomendaciones de sus secretarias o de sus entidades u organismos de salud de sus paises de sus localidades y pues tener mucho cuidado hermanas porque pues uno nunca sabe actualmente estamos expuestos a muchisimas cosas pero por lo mientras en corea del sur cancelados muchos eventos todo esto para evitar que se propague mas el virus y para evitar mas contagios por otro lado mi comadre sandara park esta semana apareció en un programa de alla de corea del sur donde le hicieron una entrevista muy mona a ella hablando de muchos temas dentro de esos temas le hicieron preguntas acerca de 21 le empezaron a decir que cuando 21 debutó empezó con este estilo de ropa y este estilo visual muy diferente a lo que estaban haciendo muchos otros grupos de kpop en su momento y entonces la comadre empezó a explicar de que ellas querían experimentar que se sentían muy a gusto y toda la cosa pues resulta que dentro de todas estas revelaciones y dentro de todos estos datos que nos empezó a dar mi comadre sandara park también reveló que en una ocasión los contadores la gente que se encargaba de manejar los dineros que me las regañaron a Miss 21 de que gastaba mucho dinero en ropa de hecho lo que dijo sandara park fue que una vez los contadores las mandaron a llamar de que miren comadres venganse vamos a platicar a la oficina porque ustedes están gastando muchísimo dinero en todos sus outfits si muy populares y mucha venta pero oigan ya bájenle porque toda la ropa que ustedes utilizan es muy cara lo que dijo mi comadre sandara park es que los contadores de yg entertainment les dijeron a ellas que estaban gastando 3 veces mas de lo que gastaban mis comadres de big bang en la ropa que estaban utilizando hay comadres de yg entertainment pues si querían que mis hermanas de 21 tuvieran esta imagen poderosa siempre fashion a la moda y mujeres empoderadas dueñas del mundo pues le tenían que invertir que pensaban darles 2 pesos para que se compran cualquier garrita pues no comadres ahora si como dijera mi comadre la belinda imponían moda mi comadre si el ya ven y yo no a mi me gusta muchísimo imponer mucha moda para todas las niñas pasando a otro tema comadres yewapay entertainment ay hermanas estas comadres de esta agencia están pero miren poniendo los ojos en dominar el mundo y en dominar la música de eeuu y es que esta semana se reveló que yewapay entertainment firmó un contrato de colaboración con republic records que es uno de los sellos discográficos mas importantes de eeuu de hecho el año pasado fue el sello con mas alto ranking en la lista de fin de año de 2019 de los billboard music entonces resulta que yewapay entertainment firma con las comadres de republic records y las comadres de republic records a las primeritas que les ponen el ojo y les ponen el dedo para que empiecen a promocionar en las estados unidos esa mis comadres de twice dijeron estas niñas venganse para aca vamos a empezar a trabajar y se informo que republic records junto con yewapay entertainment ya estan trabajando en las proximas promociones de mis comadres de twice en estados unidos no solamente van a trabajar con twice van a trabajar con todos los grupos que pertenezcan a yewapay entertainment pero a las primeritas que quieren sacar al mercado de las comadres gringas es a mis hermanas de twice la republic records es una discografia muy importante porque trabaja de que con ariana grande con la drake con los jonas brothers con la taylor swift entonces mis comadres de twice van a estar en buenas manos ahora yewapay entertainment ya esta trabajando con republic records big entertainment ya esta trabajando en estados unidos y ha estado promocionando a bts mis comadres de yg entertainment tambien como de que estan haciendo lo suyito lo que me hace preguntarme sm entertainment que estas pensando que estas esperando para lanzar a mis comadres de red velvet en estados unidos me las tienes ahí abandonadas que ni han sacado nada pues si no hermanas la sm se esta durmiendo le estan robando el mandado a mi comadre leeson man y la señora no se pone a trabajar si mucho nct mucho super m pero no son los unicos grupos comadre de este lado del mundo las red velvet tambien son famosas y las queremos ver las queremos ver triunfar entonces ponerse las pilas hermanas pasando a otro tema la epnet recuerdan que epnet habia anunciado la semana pasada que iba a cambiar su diseño y su slogan y que se iba a convertir en una nueva marca porque se habia dañado mucho con lo de produce one a one pues esta semana ya lanzaron la nueva imagen que va a tener el canal hermanas es la misma burra pero revolcada osea es lo mismo nada mas le cambiaron los colores le cambiaron por ahi unas letritas son los diseñitos me recuerda un poco a los noventas y creo que es la estrategia que quiere manejar epnet como que recordar sus 25 años y el inicio de epnet hermanas y para ustedes que son amantes de los kdramas recuerdan el drama love alarm que fue muy popular en la netflix fue uno de los dramas como de que mas populares del año pasado y de hecho durante el año pasado se anunció que habría segunda temporada de este drama porque la rompió de que total todo mundo estaba fascinado con la love alarm pues esta semana se llevó a cabo la lectura del guion se reunieron todos los protagonistas los personajes y todo el elenco que va a estar reunido en esta segunda temporada que tambien se va a lanzar al mercado internacional a través de la plataforma de netflix y pues bueno cada vez estamos mas cerca de ver la segunda temporada de esta historia oigan pasando a otro tema que me llena mucho de emoción mis comadres de is one hoy creiamos que estas comadres canceladas estaban de que a mis comadres me las iban a meter a la bodega ya no las iban a volver a ver uff hermanas no saben las comadres regresaron mas perros que nunca recuerdan que durante diciembre enero estabamos como en el limbo porque no sabiamos que iba a pasar con las comadres de is one ya ven que las ex one canceladas se disolvio el grupo por culpa de la emnet de todo este tema de la corrupcion y del tema de la produce one a one creiamos que mis comadres de is one iban para el mismo camino porque no se había revelado nada hasta la ultima semana de enero cuando nos dijeron saben que las comadres de la is one si van a regresar se confirma que van a retomar sus promociones y como si nada hubiera pasado hermanas lanzaron nuevo mini album mis comadres llamado bloom is y a solo una semana de haber lanzado este nuevo lanzamiento se convirtieron en el grupo femenino que mas discos que mas copias ha vendido durante su primer semana de lanzamiento se calcula que las comadres de is one con este nuevo lanzamiento vendieron mas de 356 mil 313 copias superando a mis comadres de twice que las comadres de twice lo habian estado haciendo muy bien porque su anterior lanzamiento feel special habia vendido mas de 154 mil 28 copias durante su primer semana y las comadres de is one el doble 356 mil copias en una semana demostrando asi porque tenían que regresar al kpop y ya para terminar con este video comadres resulta que durante el inicio de esta semana se informo acerca de el avance en las investigaciones a roy kim no se si ustedes recuerdan a esta comadre que participo en un programa muy popular de corea del sur fue el ganador de su temporada y de ahi se lanzo como solista ha tenido muchos exitos porque ha lanzado grandes canciones dentro de kpop y tambien se ha dedicado a hacer soundtracks para dramas que han funcionado cabron mi comadre roy kim la ha roto muchisimo pero durante el año pasado cuando salio todo este tema de las salas de chat tambien a mi comadre roy kim me la embarraron en ese asunto porque aparte mi comadre roy kim era muy amiguita de jung 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 y se habia filtrado en ese momento se habia informado al publico que la comadre jung 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 y la cho jung jung junto con mi comadre roy kim tenian un grupo en la que se compartian cosas y en la que la comadre roy kim habia compartido una captura de pantalla y que supusieron que era material de que no por inmediatamente empezaron las investigaciones obviamente el publico coreano la cancelo tacharon de todo a mi comadre y no se habia informado nada porque su agencia habia mantenido como que todo este tema muy hermetico y tambien se estaban llevando a cabo todas las investigaciones pues resulta que durante estos dias una reportera de aya de corea del sur salio en un programa a aclarar ciertos puntos por los cuales estaba siendo investigada la comadre roy kim resulta que roy kim estaba siendo investigado por su participacion en una sala de chats pero no la misma en la que estaban todas las otras comadres donde se compartian videos no porn sino que el estaba con la jung 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 y la cho jung jung en otro grupo en otra sala de chats que se llamaba pesca ahi estaban los tres porque a los tres les gusta pescar según lo que informo esta reportera lo que informo la agencia de roy kim y lo que informo roy kim según lo que arrojaron las investigaciones de la policia es que la comadre una vez estaba en la internet y vio un articulo en el que hablaban acerca del photoshop en una persona la comadre hizo una captura de pantalla y la compartio en este grupo de chat hizo referencia al photoshop pero todo se malinterpreto el año pasado cuando salieron todas estas salas de chat esta reportera cuando hace alusion a todo lo que estaba pasando alrededor de roy kim dijo que roy kim era uno de estos involucrados desafortunados porque el no habia hecho nada malo sino que todos habia como que confundido y estaba pagando las consecuencias de que lo involucraran injustamente en esta situación porque les digo el publico coreano a partir de que la comadre se involucro en esto cancelada quedo despues de todo eso salio la agencia a justamente rectificar lo que habia dicho la comadre reportera y a decir que las investigaciones de roy kim ya estaban terminando y que pues habia salido limpio despues roy kim tambien salio a escribir una carta a traves de sus redes sociales en la que se disculpo con todos los fans una vez mas dijo que el no este involucrado en esta situación y pues mira te mandamos el beso la bendicion y que todo se solucione para ti de la mejor manera hermanas y pues hasta aqui el video del dia de hoy espero les haya gustado les dije ayer a traves de aca de la youtube en la parte de comunidad que el video del dia de hoy iba a traer bastante chisme coreano y ya ven que asi fue tambien no olviden seguirme en mis redes sociales suscribanse al canal compartan el video denle like y nos vemos en el proximo video recuerden que yo soy shiro esto fue chisme coreano y nos vemos hasta la proxima bye bye